El pasado mes de julio, la Delegación de Vías Públicas del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca iniciaba los trabajos de repintado de los pasos de peatones por el municipio y en particular en aquellas marcas, viales y señalizaciones que se encontraban en mal estado y lo necesitaban. El objeto de estos trabajos es mejorar su visibilidad y, por ende, la seguridad de los viandantes. Dichas labores, realizadas por operarios municipales, están teniendo su continuidad en agosto con el repintado de pasos de peatones y pasos elevados que se encuentran en los accesos de los centros escolares de primaria y secundaria, así como guarderías y calles de alrededor. Todo ello para que estén a punto de cara al inicio del próximo curso escolar. Estos trabajos se iniciaron en la calle Antonio Gaudí, en el entorno del Colegio María Doña. Los trabajos de repintado de pasos de peatones y pasos elevados se han visto reforzados por una empresa externa contratada por el Ayuntamiento para aquellos que están ubicados en las principales avenidas y en la zona del centro. Esta empresa ejecuta los trabajos en horario nocturno para evitar molestias en la circulación y ayer ya comenzaron en la entrada al municipio por la Nacional Cuarta. Gracias.